¡Compá! Permanece bajo la sombra de tu copa Permanece bajo la sombra de tu copa Voy a trépa' me alto para llegar a ver Voy a trépa' me alto, a nici o por saber Voy a trépa' me alto para llegar a ver Voy a trépa' me alto, a nici o por saber Agua clara que hace lavarme el alma Alma mía, guíame a la vida Tu sombra amparará mi camino Ay, en la oscuridad tu lucero me adornará ¡Compá! 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 Amparará mi capitona Camino ciego, me entrego al vuelo Por el consuelo, del amor propio Miro hacia arriba, de donde viene todo De donde he nacido Serena mi fe creadora, se vuelve fuego Como alimento, conmoviéndonos Amando todo lo que somos Suertes de cosmos, como nos alineamos Amparados, andamos tranquilos En este cuerpo nos reconocimos, somos Cientos de ojos mirando el camino, solos Para atrás ya no miro, he decidido Voy hacia adelante, trazando mi destino Copa permanece bajo la sombra de tu 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 Tu sombra amparará mi capitona Y sombra, lamparar a mi camino ¡Suscríbete al canal!